Y vamos allá señores, partido, primer partido de estas semifinales, partido fuera de casa frente al Bristol Rovers que va exactamente vestidos igual que a nosotros, nos han copiado la equipación, así que vamos a ponernos la visita ante nosotros y no sé si ellos que vayan con la titular. Y chicos, va a volver a jugar el niño prodigio, lo está haciendo genial en estos partidos, se la está sacando, tiene que jugar sí o sí, no hay forma de que no juegue un partido este hombre, así que vamos a por todas, entra Jordi, Booth que últimamente la verdad no estaba jugando muy bien y el que está jugando está siendo Arnau, vamos a ver qué tal lo hace. Y Kroos últimamente en los últimos partidos no me está jugando demasiado, lo pongo más que nada por el tema del ritmo, pero muy mal colocado siempre, no sé, nos hace falta algo por la derecha, porque el lateral derecho la verdad que nos cuesta bastante, así que chicos, ahora sí, vamos allá, partido frente al Bristol, no sin antes poner esto por aquí y esto por allá, hay que ganar sí o sí chicos, o sea, no podemos perder esto, no podemos, así que vamos allá. Bueno chicos, bienvenidos al campo del Bristol Rovers, empiezan los playoffs de ascenso a tercera división, solamente una plaza disponible para llegar a tercera y tiene que ser el Mountcat el que la gane, así que chicos, primer partido de estas semifinales, partido de ida en campo del Bristol, partido de vuelta en Mountcat, así que vamos a por todas, a sacar un buen resultado. Por el otro lado veremos a ver qué hacen el Exeter City y el Stevenage y la final que será en Wembley el día 5, hostia chaval, la final en Wembley a partido único en Wembley, o sea, la final en Wembley, madre mía chaval, lo que puede ser eso, todo el pueblo de Mountcat, las 13.000 personas que viven en Mountcat, todos en Wembley ahí metidos, me gusta. Pero es que el resto era, o sea, no hay equipo malo, ¿sabes? Todos los equipos te juegan bien, tío. Vale, qué buena, Matías para Harrington. ¡Harrington para adentro, chicos! Nos ponemos por delante en estas semifinales, nos ponemos 0-1 en el campo del Bristol. Golito importante para ponernos por delante en la ida, ahí lo tenemos chicos, qué buen pase de Matías para Harrington. ¿Cómo entraba Harrington? Por el carril, por el carril del 8, y ahí está el golazo 0-1, nos ponemos por delante en estas semifinales. Encima contra el Exeter City, que fue uno de los primeros equipos que nos ganó y que nos empezó a joder la racha, ¿sabes? O sea, va a ser la revancha. ¡Madre mía, Harrington! ¡Otro golazo de Harrington, chicos! Bueno, pues dos goles en un minuto, otro gol de Harrington. Harrington diciendo, bueno, bueno, en el anterior, no sé, bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, 0-2, chicos, 0-2, nos ponemos por delante. Otra asistencia de Matías, qué bien lo ha hecho Harrington ahí, y otro golazo, o sea, pues ya estaría. Bueno, muy bien, ¿no? Tampoco nos vamos a flipar porque queda mucho partido, pero... Hostia, va a ser algo por ahí, pero bueno. ¡Uy! ¡No! ¡Al palo! ¡No, Arnau! ¡Uh! ¡Qué pase de Matías y qué golito de Jordi! ¡Qué definición, chicos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué pase de Matías! ¡Madre mía! Matías no es solo un goleador, también un pasador, y vaya pase que le ha metido a Jordi. Y aquí lo vais a ver, mira, mira, cómo le ha metido el pase por ahí por el medio, y la definición, cómo le ha cogido a espalda. Nah, de locos, ¿eh? De locos, 0 a 3, y yo creo que nos la vamos a jugar a simular, porque con un 0 a 3 yo creo que ya la victoria, al menos, la tenemos asegurada. Así que ahí lo tenemos el golito, qué definición, la verdad. Muy buena, muy buen pase de Matías, muy buen gol de Jordi. Y vamos a simular, chicos, ¿eh? Vamos a ir hasta a la simulación. Y 1 a 3. Bueno, han metido un golito en el 82, no pasa nada, pero lo tenemos casi hecho, ¿eh? Lo tenemos ahí, a tocar. Pues, chicos, después de ganar este 3 a 1, nos queda el partido de vuelta, pero el Exeter City y el Stevenage han empatado 2. O sea que no sé contra quién vamos a jugar la final. Bueno, si es que llegamos a la final, porque, a ver, de momento está muy bien, ¿sí? Pero con un 0 a 2 creo que pasan ellos. Así que cuidadito, cuidadito, porque algún equipo ya nos ha ganado 0 a 2. Así que no nos vamos a flipar. Jugamos en casa, eso sí. Tenemos la suerte de jugar con nuestra afición al lado, pero no está hecho, ¿vale, chicos? Yo creo que con un 1 a 0, un 2 a 0, estaremos ya en la final. Pero el Exeter City y el Stevenage aún no se sabe qué pasará. Así que vamos allá. Segundo partido de estas semifinales. Vamos a volver a repetir 11 inicial, porque la verdad que yo creo que no hay nadie que quite ya del 11 a Jordi. A Gui también, que lo está haciendo bien estos partidos. Le vas a poner de extremo nuevamente. Vamos a volver a poner a Arnau, que está jugando genial. Y ya estaría. Vamos a poner esto así, esto así. Y vamos allá, chicos. Segundo partido. Partido de vuelta de estas semifinales. Pues, señores, ahí lo tenemos, el campo lleno. El campo a rebosar en Mongat. Porque sabe la gente lo que se juega hoy, es que nos jugamos llegar a la final de los playoffs. Nos jugamos llegar a Wembley y jugarnos el pase para poder llegar a tercera división la próxima temporada. Así que, chicos, vamos a por todas. Por el otro lado, que ha habido un empate a dos entre Alexis de City y el Stevenage. Tenemos un 3 a 1. Resultado muy bueno, pero hay que acabar de remontarlo. Así que, vamos allá, señores, con estos últimos 90 minutos antes de poder llegar a esa final. Vamos a intentar no pechear, ¿eh? Pues, por favor. Qué buena, no. Ojo, Jordi. Bueno. 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 Jordi diciendo, no, no, se termina aquí la final. O sea, se termina aquí las semis. Jordi cogiendo el balón y diciendo, se terminó, se acabó la semifinal. No hay más semifinal. No se sigue jugando, señores. No se sigue jugando porque a mí no me da la gana. Robo de Arnau. Se la pasa a Jordi y dice, espera, espera, que chuto desde aquí. Y, efectivamente, por todas las cuadras. Qué golazo, señores. Qué golazo. Espectacular. Vaya tiro desde fuera del área. Increíble. Tira para adelante. Como Abde, en cara. Como Abde. Como hace Abde. Claro. 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 Venga, ¿divas? Con la parada hecha. Pues se tiene que esperar. Es lo que es. ¡Oh! Bueno, a ver. 1 a 1, chicos. No pasa nada. Igualmente vamos 4 a 2 en el global, así que. Tranquilidad. No pasa nada. Tendrían que meter como 3 goles. Así que, tranquilos. O sea, continuar en cuarta otra temporada más. Y perder un huevo de tiempo. O irme de tercera ya. Grande. Grande. Más atrás. ¡Dale! ¡Batías! Vale, chicos. 2 a 1. Asistencia de Jordi. Qué partidazo, ¿eh? Golazo por todas las cuadras. Y ahora asistencia para Matías, chicos. Qué buena dupla, señores. Vale, vale. Bien. Nos ponemos por delante, coño. Vale. Qué buena. Vale. Ah, buenísima. Buenísima. ¡Madre mía! ¡No! La madre que te parió. La madre que te parió. La tenías ahí. El tercero. Por querer ir al primer palo. No, hombre, no. Dale al segundo palo. Qué bobo, tío. ¡Ah! Este gol es una broma, ¿no? Este gol es una broma, ¿no? O sea... Va de un lado al otro el balón. En plan... Mira, mira. De un lado, pum. Al otro, pum. ¿Qué es esto? O sea, la tira recto al segundo palo y se la devuelve perfecta. Y la vuelve a meter para allá perfecta. ¿Qué es este gol? ¿Qué es esta broma de gol? ¿Qué es esto? Va a chuparla el balón. Ahí está, señores. Se termina el partido. Y estaremos en la gran final. Estaremos en la gran final de Wembley. El Moncat. O mejor dicho, el Moncat. Se va a jugar. El poder estar el año que viene en tercera. En 90 minutos. Quizá más. Si llegamos a penaltis. Trabajo hecho. Empatamos en casa. Ganamos. Y se viene, chicos. Se viene la gran finalísima de los play-offs. Señores. Ha llegado el gran momento. El final de esta primera temporada. Ha sido muy larga. Hemos tenido incluso que partir este final de temporada en dos partes. En dos vídeos. Porque era sumamente gigantesco. Si no. Pero ahí estamos, señores. Pues justo cuando vamos a jugar esta gran final, chicos. En Wembley. Nos lo jugamos absolutamente todo. Vamos a volver a poner a nuestro chico que está haciendo un final de temporada estratosférico. Y vamos a volver a poner ahí a Guy. Vamos a volver a poner al bueno de Arnau. Y vamos con todo, señores. Finalísima en Wembley. Nos jugamos el ascenso a tercera división, chicos. Vamos a por todas, no. A por todísimas. Señoras y señores. Bienvenidos a Wembley. Bienvenidos a la gran final del ascenso. A tercera división. Bienvenidos al estadio más bonito de Inglaterra. Porque si estás aquí es que algo bien estás haciendo. Aunque bueno, también es verdad que si lo miras por otro lado, si estás aquí es porque no has podido ascender directamente. Así que algo no tan bien estás haciendo. Pero bueno, vamos a quedarnos como que lo estamos haciendo muy bien. Y ojo con Steven H. Que se ha cargado 4-3 al Exeter City. Y nosotros 5-3 al Bristol. Y señoras y señores. Vamos allá. Esto es un poco falso. No sé con quién han rellenado el campo. Pero ya os digo yo que con la parte de abajo ya rellenas todo lo que es nuestro pueblo. Porque en Mongat viven 13.000 personas. Y ya te digo yo que en Wembley con 13.000 personas no llenas ni la parte de abajo. Así que vamos allá con esta finalísima. Así que... De locos. Vamos allá, chicos. Estoy muy nervioso. No a todos. Mamá salgo en el estadio. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Qué carrerón. Qué carrerón. Primera del partido. Para Jordi. Uy. Pero de Harrington. Butcher. La va a tener Arnau. Dale Arnau. Madre mía. Qué tirito de Arnau. Arnau está motivado también, eh. Viendo todo el estadio aquí. Viendo todo Mongat. Arnau y yo estamos muy motivados, eh. Tenemos aquí a toda nuestra familia. A todos nuestros amigos de la infancia aquí en el campo. Está motivado Arnau y Jordi, eh. Se nota. Me gusta. Mira cómo la pilla Arnau. Mira cómo la pilla Arnau. Otro tirito de Arnau. Bueno, bueno Arnau. Bueno, bueno Arnau. Bueno, Arnau. Bueno. Bueno Arnau tiene ganas de meter un gol, oye. Qué bueno Harrington. Arnau. Ay. Matías. Por la derecha. Dale. Uy. Venga ya, tío. Dale, Matías. No. Uy. No. Fuera juego, tío. Me he cagado mi puta madre. No te creo, tío. Qué jugada es esa? Venga ya, tío. Fuera de juego, tío. Ay. 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 La defensa. No. No, hombre, no. Primera vez que llegan, tío. Me cago en Dios. Primera vez que llegan, tío. Vale, tranquilidad. Queda mucho partido. Primera vez que llegan. Pero mira la defensa. ¿Dónde está Barlet? O sea, Barlet. ¿Qué coño está haciendo, tío? Barlet. Mira. Hay dos tíos solos. Barlet. ¿Dónde estás? Eres el lateral izquierdo, tío. Vale. Jordi. No. Qué parada, tío. Estamos teniendo muchas ocasiones ya. Nos merecemos ya un gol, tío. Llevamos un montón. O sea, era buenísima, tío. Iba adentro eso. O iba al palo, por lo menos, tío. Venga ya, tío. Qué estirada he hecho, macho. La piña esta. Tiene una piña ahí en la cabeza. ¿Qué podemos parar de centrar? Estoy centrando todo el rato. Arrau. Oye, de verdad. ¿Cuántas hemos parado este portero, por favor? Que llevamos 29 minutos y se ha parado 5 ya. ¿Quién es este tío? Le ha parado ya 3 Arnau. Una a mí. ¿Este portero quién es? La piña colada esta. El Onana del Mercadona. Vale. Jordi. No te creo. No te creo, tío. Porque, tío. Por favor. ¿Cuántas paradas lleva este portero? Oye, ahora ya no va en broma, tío. ¿Cuántas paradas lleva el portero? ¿Cuántas paradas lleva el portero, tío? Que se ha parado todo lo que nos tiró en la primera parte, macho. Que no tiene sentido. Que se lo ha parado todo, tío. Por lo menos. Vale. Uy. Vámonos, señores. El empate a 1. En la final. Para el ascenso a tercera división. Ahí está. Qué buena, chicos. Qué buena. Por fin. Por fin. Nos merecíamos ya este gol, ¿eh? Después de 10 tiros a portería. Yo creo que ya nos íbamos mereciendo. Se vuelve loca la grada. Se vuelve loco todo Mongat que está aquí. En el estadio de Wembley. Y ahí está, chicos. Por fin. Después, al décimo intento. Entró el primer gol, señores. Menos mal. Se llega para el estar el portero. Y me da algo. De verdad te lo digo, ¿eh? Buenísima. Vale. Sí, sí, sí. Matías para el Harrington. Se lo va a dejar. Matías. Y remontamos el partido en 5 minutos. Vamos, hombre. Vamos. Se viene abajo Wembley. Vamos, hostia. Ahí está. La robadita en el medio del campo y la contra. Vamos, hombre. No se puede perder contra estos. Son malísimos, coño. Han hecho un tiro en toda la primera parte. Menos mal. Vamos, hombre. Ahí está el Mongat. Vamos. Uy, Jordi. ¡Uh! ¡Qué suerte! No te creo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues golito de Jordi en la final. Y nos ponemos 1 a 3. Pues en apenas 10 minutos hemos remontado el partido. Bastante suerte, la verdad, en este último gol. Pero oye, mira. Es lo que hay. Yo qué sé. O sea, nos han parado lo imparable en la primera parte. Y en esta segunda ahora de repente nos entra todo. El tiro de Jordi que iba bien. Pero el defensa, chicos, que la intentaba despejar. Y lo que ha hecho ha sido cambiarle la dirección. Y imparable para el portero. Le pillaba contrapié. 1 a 3. Y ojito porque lo tenemos en el bote, chicos. Si no la cagamos. Si no hacemos nada raro. Lo tenemos en el bote. ¡Qué árbitro! Tranquilo, eh. ¡Qué buena! ¡Ojo a la carrerita! ¡Ojo a la carrerita! ¡La puede tener Jordi! ¡La puede tener Jordi! ¡Se la va a mamar! ¡Efectivamente! ¡Se la mamá y la mete, señores! ¡El 1 a 4! Y con esto, sí que sí. El Mountcat es equipo de tercera división. ¡Vamos! ¡Madre mía, vaya remontada, señores! ¡Vaya partido! ¡Vaya partido! Empezando 1 a 0, estaba cagado. Digo, ya verás tú, ya verás tú que no metemos ningún gol. Con esa primera parte, que... Bueno, o sea, la primera parte ha sido de locos. Con nueve tiros a portería y ningún gol. Digo, ya está, ya está. No ganamos, no pasamos. Bueno, bueno. Pues en la segunda parte nos los hemos trincao, tú. Nos los hemos trincao. ¡Claro! ¡Claro, uy! ¡Matías! ¡No! ¡Qué para dónde el portero, chicos! Estaba el gol de Matías ahí también. Otro gol. ¡Quítalo, árbitro, ya! Si esto se ha acabado ya, hombre. ¡Pítalo! ¡Pítalo! ¡Ahí lo tenemos, chicos! ¡Ganamos 1 a 4 el Steven Age! ¡Se viene abajo Wembley! Y el Mauncat será la próxima temporada. Equipo de cuarta... No, perdón. De tercera división. Subimos a tercera junto con el resto de equipos que habían subido directamente. Épico hasta el final. Final de temporada de locos. ¡Ahí está! Grande Uriol regalando esas 5 subs. Y encima le toca al sinvergüenza de Marcos Cuba. Y a Ventisca también. Vaya dos sinvergüenzas. Y le toca a Pedro también. Y le toca a Villar. Y le toca a Esteban. ¡Qué sinvergüenzas todos! Y chicos, ahí lo tenemos. Va a levantar el título. Nuestro primer título. Nuestro primer título. Nuestro primer trofeo. Bueno, no. Mentira. Porque en pretemporada también ganamos una copa. Ganamos la copa de pretemporada. También le levantó Smith. Y ahí va, chicos. Nuestro capitán. Nuestro número 4. Ese jugador que al principio de temporada nos dio aquel gol mítico de cabeza. En el último minuto. En un córner. Pues ahí va, chicos. Delante de todos sus aficionados. De todo el pueblo. En Wembley. Campeones del afance de ascenso de estos play-offs. El Mountcat jugará el año que viene en tercera división inglesa. ¡Vamos! Bueno, chicos. Pues para despedir ya esta primera temporada con el Mountcat que ha sido épica. O sea, primera temporada y ya es así de épica. Bueno, pues imaginaos lo que queda de serie. O sea, cuidado. Vamos a ver quién ha sido el máximo jugador del equipo. Efectivamente, Harrington con 28 goles. 16 asistencias. El máximo jugador y máximo asistente. Mejor jugador de esta temporada. Le damos el MVP del equipo a mejor jugador de la primera temporada. Luego, ojito con Matías. 26 goles, 14 asistencias. Temporadón de los dos. Los dos han jugado exactamente 60 partidos. Increíble, de verdad. Ha sido espectacular. 4 de media ha subido Harrington. Y 5 de media ha subido Matías. No me extraña, incluso con la edad que tienen ya. Freddy Wui, que siempre ha sido el tapado, ¿no? Porque siempre estaban ahí los cracks. Matías, Harrington. Como que lo taparon un poco. Pero Freddy Wui ha hecho un temporadón también. 4 de media ha subido. 12 goles, 8 asistencias. Ezra Cox, que en este final de temporada no ha jugado tanto. Porque ha habido otro jugador que ha jugado más que él. Aún así, muy buena temporada también. 11 asistencias, 8 goles. Butcher, con esos zurriagazos desde fuera del área. 6 golitos, no está nada mal. Y Jordi, que bueno, pues la verdad. No he jugado durante toda la temporada porque llegué al final de la temporada. Pero aún así he sido un jugador bastante importante. 4 goles en esa fase de ascenso. O sea, en los playoffs han sido 3 partidos y he metido 4 goles. O sea, este hombre, este canterano, yo, metido dentro del juego. No es por ser un sobrado. Pero, coño, en la fase de ascenso, 3 partidos, 4 goles. No sé. Luego, en la liga sí que es verdad que en 13 jornadas he metido un gol y 3 asistencias. Que en un partido remontamos gracias a dos asistencias mías. O sea que, no es por echarme flores, pero he hecho una temporada muy buena. La verdad. O sea, he hecho una temporada bastante buena para haber jugado tan poquito. Luego, tenemos a Rafael González también. Que bueno, ha subido 6 de media. De momento ahí sigue estando. Ha metido 3 golitos. Serian ha subido 3. Lloyd Pugh, pues bueno, ha subido 4. Smith ha subido 3. Nuestro queridísimo capitán. 16 porterías imbatidas. Barlet, la bala, que ha subido 6 de media. Qué locura. O sea, 6 de media para Barlet. Luego, Buz, también muy bien. Jenkins, que lo trajimos cedido y al final no ha jugado mucho. Porque subimos también a Arnau, justamente de la cantera. Stephenson, que ha subido 12 de media con 33 años. Marshall ha subido 5. Russell ha subido 3. Por aquí algunos cedidos, como Sharp. Ojito, porque algunos cedidos sí que han subido bastante de media. Ojito con Bimun también. Por aquí, Bonnet. Uy, Bonnet con 64 de media. Ojo de este delantero. Ojo, Bonnet, que sucesión al Burgos la ha subido mucho de media. Cuidado con este la próxima temporada. No sé qué estadísticas tendrá. No está mal. Tiene salto, tiene velocidad. Puede ser un jugador interesante para tercera división, chicos. Nos puede ir bien. Luego tenemos a Albornoz. Madre mía, Albornoz. La cesión, lo bien que le ha ido. 8 de media para Albornoz. El peruano. Oye, tiene cositas. Oye, tiene cositas. Creador de juego, Albornoz. Bueno, cuidado. Vamos a Voxal luego por ahí. Tenemos a Carrey. Baugan ha subido 3. Por aquí, 2 de media para Geis. 4 para Jesús Ramírez, que viene de la cantera. Mancilla también lo subimos de la cantera. Esto seguramente los cedamos. De hecho, sí, a Ramírez también lo vamos a ceder. Luego tenemos a Valor también. Santi Valor ha subido 8. Me sorprende, la verdad. Pero bueno, ahí está. A Baugan quizá también tenemos que cederlo. O a Geis incluso también. Luego tenemos a Ruchi, que lo subimos de la cantera. Otro de nuestros amigos. Pero al final, pues bueno, no ha jugado mucho. Básicamente porque aún tiene muy poquita media. Arnau, que ha subido 7 de media. Ojito con Arnau. 4 asistencias. No ha estado nada, nada mal. Me ha gustado mucho el medio campo. Así que es verdad que se nota que tiene poca media. Pero bueno, poco a poco ya irá subiendo. Velázquez, 9 de media. También es verdad porque le cambiamos de posición. De delantero-centro-extremo y subió muchos puntos. Pero bueno, ahí está. Luego tenemos a Alam, que ha subido 1. Kroos, que bueno, ha subido 5. Al final de temporada ha jugado bastantes partidos. Y Geis, nuestro gran portero. Que tiene ya 32 años, pero aún así ha hecho una muy buena temporada. 4 de media para el inglés. Y bueno, veremos. Pero vamos a ver cuánto tarda Ruchi en dar quitarle la titularidad. Así que bueno, esta ha sido nuestra primera temporada con el Mountcat. Espero que os haya encantado. La próxima temporada no sabremos cuánto dinero nos dan. Tenemos 3 millones de esta primera temporada. Final de temporada épico, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un pedazo de like. Suscribiros si no estáis. Y en el próximo episodio comenzaremos una nueva temporada. Y ya sabéis que si queréis verlo en directo, pues tenéis mi canal de Twitch, como siempre. Abajo en la descripción. Y también tenéis mi canal secundario de YouTube. En el cual, pues, a partir de este año vamos a empezar a subir por allí reacciones, vídeos varios. Así que os animo a que lo sigáis. Os lo dejo también por abajo en la descripción. Así que, nos vemos chicos. Que vayan muy bien. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!